Soy Típico Oficial Me mandaron a buscar estando yo con fiebre más a tocarle a los Jiménez sábado en la tentación y un dolor que me mataba. Me mandaron a buscar estando yo con sarampión a tocarle a los Jiménez y un dolor que me mataba sábado en la tentación. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! Recuidando a Floricé y Udi, carajo, Mercedes La familia Jiménez Udi, Cruz y Yamal ¡Ay, no eres hermoso! ¡Ay, no eres hermoso! ¡Ay, no eres hermoso! Paga la cadena cuando los Jiménez paga la cadena y el champa la cola con la chambuchina y el champa la cola con la chambuchina con la chambuchina ¡Ay, no eres hermoso! ¡Ay, no eres hermoso! ¡Ay, no eres hermoso! Ay hombre Hijo y general Hombre de memoria Hijo y general Hombre de memoria Y el hombre cobarde No subía la gloria Y el hombre cobarde No subía la gloria No subía la gloria Y el hombre cobarde ¡Para un bueno! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! Era por la fiera Era por los santos Fiesta, fiesta milagrosa ¡Cara pegacita! ¡Y muñeca! Fiesta, 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 f ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!